Izquierda $1.10 Enganaran No Es decirlo Es decirlo Es decirlo Lele ¡Uuuh! ¡Uyuh! ¡Eyuh! 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 ¡Wuhuh! no quería bajar no dijo ese gringo y ese loco no, por ahí no no, por ahí no a todo lo que tú quieras que yo voy a decir que yo hago eso también claro no, tú ve lo que él hace, yo lo hace peor tú ve lo del pantalón abajo, yo te lo hago chico tío, chico tío, para acá y hay que ir a ver chico tío, chico tío